Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Bien. Bien, pues, este convenio celebrado entre la Secretaría de Educación que encabeza la doctora Llema Mercado y obviamente nuestro gobernador Alejandro Tello, ese conjunto es un esfuerzo que estamos haciendo con el gobierno municipal. Son 100 becas de 600 pesos, donde estamos peso a peso aportando una cantidad igual, 30 mil pesos gobierno del Estado, 30 mil pesos gobierno municipal, y eso nos permite conjuntar esfuerzos. Este año 2017 va a ser un año con muchas condiciones, en las que las condiciones económicas del país cuentan con una situación muy difícil. Entonces no nos queda otra más que sumarnos los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para conjuntar esfuerzos y dar resultados por ustedes. Este es el inicio de muchas becas que primeramente, Dios, estaremos trabajando en este año 2017. De la misma manera, aprovechando que es el tema educativo, en este mismo mes, si no me equivoco, hacemos la entrega nuevamente de 256 becas, que son del 3x1, que lo ejecutamos ahora en el COAM, para que gobierno federal, gobierno del Estado, los beneficiarios, que son los estudiantes, y nosotros como gobierno municipal, hicimos ese gran esfuerzo. Es una entrega de 2 millones de pesos en becas, 256 becas que vamos a hacer la entrega. Ya tenemos el recurso también depositado en las arcas del municipio. Nada más estamos esperando el papeleo y que nos diga quién viene en representación, o si es nuestro querido gobernador o la doctora Gemma Mercado, háganle saber la extensión de nuestra invitación, para que nos acompañen y sean testigos de este apoyo que estamos haciendo, sin precedentes, perdón, en el tema educativo. No me quiero extender, quiero agradecerle su presencia, estamos a sus órdenes en este 2017. Hagamos un esfuerzo, los ciudadanos, los gobiernos, y obviamente la sociedad, para que Tlatelán con nuestra región, sea cada vez mejor. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Buenos días a todos. Una disculpa por el retraso, y tiene mucho que ver con algo que les quiero platicar, que normalmente tenemos asuntos bien importantes que atender en la Secretaría de Educación, que nos demandan nuestra atención. ... momentos como estos, porque insisto, sobremanera, a mí en lo personal me alimentan mucho, me inspiran mucho para poder haciendo, seguir haciendo a lo que estamos un poco encomendados, que es tratar de mejorar las condiciones de estos niños, que como lo indiqué en un momento, son los que tienen en su poder poder cambiar las condiciones de este pueblo, de nuestro Estado y de este país. Y bueno, quiero pedirles ahora un aplauso para todos ellos en conjunto, felicitarlos, y que este aplauso les dé energía para que ese 8 lo sumamos a 8.1, 8.2, 8, y que llegue a 10. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Buenos días, respetables autoridades civiles y educativas de la Mesa del Presidio, distinguidos profesores y directores aquí presentes, queridas madres y padres de familia, estimados compañeros y público en general. Hoy es un día muy importante en nuestras vidas, por eso quiero manifestar con estas palabras muy sinceras el reconocimiento y agradecimiento a nuestras autoridades civiles y educativas, pues a través del programa Convenio Peso a Peso nos brindan este tipo de becas para poder continuar nuestros estudios en las escuelas primarias de forma más efectiva. Esta ayuda económica la recibimos con mucha alegría, ya que nos servirá para comprar útiles escolares, calzado, ropa, alimentos y todo lo que nos haga falta. Quiero que todos los aquí presentes se lleven la idea de que haremos buen uso de este dinero y también aprovecho para pedir a nombre de todas las mujeres de este municipio, especialmente a los que menos tienen, que nos sigan apoyando de esta manera, pues en mi escuela existen muchos estudiantes que se encuentran en situación de pobreza. No quisiera despedirme sin agradecer nuevamente y a nombre de todos este significativo reconocimiento que hoy nos entregan, quiero decirles que indudablemente constituye para nosotros y para nuestras familias una motivación más para seguir adelante en nuestra preparación. Muchas gracias.